Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Hay precios atrasados de la nafta? ¿La nafta está atrasada? Bueno, ayer escuché al otro candidato a presidente decir que hay que liberar precios. Cualquier libro de texto de economía básica te dice que vos fijando precios, y eso en general se lo hace por debajo del nivel de equilibrio, genera un exceso de demanda. Más gente que quiere comprar que la que quiere vender. La consecuencia natural de eso es que en algún momento la oferta desaparece, es decir, el desabastecimiento. Eso significaría que la gente pague 800 pesos el litro de nafta. Juego del miedo 1. La nafta. Es exactamente lo que está haciendo justo ahora Sergio Tomás Massa. La gente tiene que elegir si quiere pagar 800 o quiere pagar 350. ¿Aumentó la nafta? Sí, sí, me acabo de enterar. ¿Recién se entera? Hace un rato. ¿20 y pico por ciento? Sí, 27 me parece que aumentó. ¿Qué piensa usted? ¿Qué es lo que pienso? Mira, te puedo decir que yo voté el gobierno que está ahora en el momento y creo que ya me está decepcionando como lo hizo Macri. O sea, esto no hay forma de cambiarlo. Por lo visto somos un pueblo que tenemos que tener gobierno peronista, porque en realidad con los peronistas estamos mejor. O sea, esto no hay forma de cambiarlo. 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 Gracias.